Buenos días y muchas gracias por su compañía. Hoy aquí en el segmento de pastelería vamos a concluir el proyecto que habíamos iniciado el viernes pasado que era la mini. Nos había quedado pendiente hacer el lazo y hacer este el drapeado del queque. Entonces vamos a terminar este proyecto. Vamos a hacer ahorita el lazo. Habíamos empezado a hacer empastillaje, ¿verdad? Habíamos cortado, que por aquí lo tengo, habíamos cortado el corazón, las orejas de mini, la cara, los guantes, hicimos los ojos, la nariz y hoy vamos a hacer el lacito de ella, ¿verdad? Yo lo voy a hacer un poquito más grande, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver bien cómo lo hacemos y también porque el queque lleva unos drapeados que terminan con un lazo, ¿verdad? Entonces es el mismo lazo, lo que nos cambia es simplemente el tamaño, ¿verdad? Es un lacito muy fácil de hacer, ya en otras ocasiones inclusive lo hemos hecho, pero hoy lo vamos a repetir porque es parte de este proyecto que estamos realizando. Entonces vamos a cortar, estiramos un rectángulo, un pastillaje y vamos a cortar las orillitas de esta forma, lo recortamos tratando de dejarlo lo más parejito posible. Cortamos aquí y vamos a emparejar aquí también, así, ¿ok? Ahora una vez que ya tenemos la tirita cortada, venimos y la volvemos hacia la parte de atrás para trabajarla por la parte de atrás y vamos a unir aquí el centro, ¿verdad? Marcamos el centro. Entonces vean cómo vamos a hacer. Esto es como plisando tela, ¿verdad? Vamos haciendo un plisadito aquí en una esquinita, venimos haciendo otro plisado en la otra esquinita y lo mismo lo hacemos aquí en el centro. Es como plisando tela, ¿verdad? Ahora vamos a pegar con agua la parte de aquí del centro con una de las puntas y otro poquito de agua y pegamos la otra punta, ¿ok? Vamos a estirar un pedacito de pastillaje porque vamos a hacer el centro del lazo. Entonces, cortamos igual otra tirita parecida a la que habíamos hecho para formar el lazo, pero pequeñita. La ponemos por debajo, humedecemos aquí y vamos a jalar. Aquí se nos rompió, pero nada pasa. La volvemos a unir y jalamos aquí. Y de esta forma le hacemos el centro al lazo. Ahora aquí volvemos y ya tenemos el lazo formado. Entonces, aquí yo tengo unos rollitos de servilleta que yo voy a levantar esta parte de aquí y meto aquí el rollo de servilleta, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando este pastillaje seque, aquí ya yo nada más retiro y me va a quedar la forma del lazo, ¿verdad? Tenemos que darle un par de días para que esto seque. Entonces, ya me queda la forma. Aquí yo traigo estos otros que ya están secos, que quiero mostrarles. ¿Ven? Donde yo nada más retiro la servilleta y ya le queda la forma al lazo. ¿Lista? Entonces, de esa forma vamos a hacer los lazos que lleva aquí en la esquina del drapeado y vamos a hacer también el lazo de mini, ¿verdad? El que lleva mini en la parte de arriba. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer el drapeado, que también es muy sencillo, ¿verdad? Les había hablado que todo lo que es en tercera dimensión o en relieve en un queque va en pastillaje. Ahora el drapeado va en pasta australiana porque él va pegadito al queque, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que hacer con la misma pasta, ¿verdad? Entonces, vamos a estirar y vamos a cortar también un rectángulo solo que más grande, ¿verdad? Más grande para hacer la forma del drapeado. Ok. Mientras voy estirando, quiero recordarles que ya casi iniciamos curso de principiantes en la sede de mujeres del 2000, los días viernes de 1 a 4, para que usted nos llame y con mucho gusto le brindamos toda la información acerca del curso, ¿verdad? Este proyecto que yo estoy haciendo aquí es uno de los proyectos que realizamos en el curso, en uno de nuestros cursos, ¿verdad? De decoración de queques. Entonces, para que usted nos llame y con mucho gusto le brindamos toda la información, tanto de los cursos como de los seminarios de un día, ¿verdad? Porque también tenemos seminarios de un día. Ahora el próximo que sigue es de pastelería, pasta de hojaldre, bocadillos en pasta de hojaldre, tenemos también torta chilena, alfajores, tartaletas con crema pastelera, en fin, siempre estamos variando todos nuestros cursos y seminarios. Ok. Para hacer el drapeado vamos a utilizar estos palitos. Como es un drapeado, como lo ven, es pequeño, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo con palitos delgados, pero el tamaño de los palitos va a depender del tamaño del drapeado que queremos realizar, ¿verdad? Si vamos a hacer un drapeado grande para un queque que tenga una caída desde arriba hasta abajo, pues entonces vamos a utilizar unos palitos más pequeños, más grandes, ¿verdad? Entonces vamos a ir utilizando según el tamaño que queremos realizar el drapeado. Vamos metiéndolos así en la parte de abajo de la pasta y vamos marcando la forma, ¿verdad? Y vamos uniendo, siempre marcando la misma formita. Venimos, metemos este y marcamos la forma, ¿verdad? Lo que necesitamos es que se nos marque la forma de los palitos de madera. Aquí separamos y marcamos un poquito más, ¿verdad? Entonces ya una vez que lo tenemos así marcadito, venimos con mucho cuidado y empezamos a retirar los pinchos con cuidado para que no se nos vaya a deshacer la forma que ya tenemos definida, ¿verdad? Ok, quitamos los pinchos, cortamos aquí todos los sobrantes de pasta, de este lado también y venimos, aquí yo traje una base para ponerles el drapeado, unimos aquí y así es como vamos a montar los drapeados, ¿verdad? Simplemente volvemos por detrás, ponemos agua y montamos y pegamos el drapeado en el queque. Aquí hacemos una terminal y simplemente cortamos el exceso, ¿verdad? Cortamos exceso y ponemos los lazos que acabamos de hacer, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo queda la parte del drapeado de la parte de abajo del queque, que es con este drapeado, ¿verdad? Como vieron, es muy fácil de realizar, ¿verdad? Yo deseo que pongan esta idea en práctica porque el drapeado le da un acabado muy bonito a los queques y ya vieron lo fácil que es de hacer. Les recuerdo mi Facebook donde pueden estar informados de todos los cursos que estamos dando, que estamos impartiendo y también de los seminarios de un día, ¿verdad? El Facebook es Aprendiendo con Mónica y mi teléfono 8319-0365. Estoy para servirles. Gracias por la compañía y muchas bendiciones.